Apenas se puede creer, Dios mío. Trató de suicidarse y lo salvó una mariposa. ¿Ese muchacho sigue hablando mal de ti? No. Hoy toda la primera plana fue para Liborio. Mira, mira, ve, 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 ve. ¿Es falsa o no es falsa la foto? ¿Se nota o no que está pasando? Mira, y luego aquí ve esta nota sobre el héroe de Irsego. Mira, a mí ni siquiera me menciona. Pero es que me tuvo miedo y me dejó en paz. Ese periodista es un cobarde. Y mira que solo le dije que su oficina podría sufrir un accidentito. Ay, papá, genio y figura hasta la sepultura. Pero lo único que hice fue defender, mija. Los sinvergüenzas como Mero Fuentes son muy valientes cuando se esconden atrás de un papel. Pero en cuanto llega un hombre de gallas, como yo, así, meten la cola entre las patas y salen por la ventana como si le hubieran metido un puente en suena hacia la parte. Ahora sí que no se va a meter contigo. A mí no lo voy a pesar dos veces de atreverse a mencionar mi nombre. No, a mí no me sirvas. Voy a desayunar ligero porque tengo un almuerzo con las pescadoras. No, no, no. Yo me sirvo. Voy a abrir la puerta. Debe ser de Irsego. No, te parafinar mi discurso. Me dijo Carrasco que Genovevo está organizando una carrera deportiva. Sí, ya sé. Y tomé mis previsiones. Déjame adivinar. Ahora en vez de regalar bolsas de frijol, vas a regalar de arroz. Mucha chistosita amaneciste, ¿eh? Mucha chistosita. Bueno, Dorico. Un señor lo busca. Me dio su tarjeta. A ver, ¿es lo pasada? Sí, patrón. ¿Quién es, Dorico? Un asesor político. No lo necesitas, papá. Tienes tres excelentes consultoras de campaña. ¿No? Muy buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Hola. Señor Portela. Con tantos títulos, ¿por qué anda haciendo por estos rumbos? El que Loreto esté alejado de la capital del país. No significa que es un lugar sin importancia, ¿eh? Ojo. Encantado de conocerlo, don Dorico. El más ilustre ciudadano de este municipio. Luego, seguimos hablando. Voy a dar un paseo a caballo por el pueblo. Yo creo que eso no atenta contra la moral y buenas costumbres de los loretanos. ¿Es mi hija? Jeje. Ah, es ella. Sí. ¿Tampoco también el capitán sabe de mi hija? No. De momento, no. Yo sabía que usted tenía una hija, pero nunca me imaginé que fuera tan hermosa. ¿Eh? Salió a su madre. Le dio la técnica en su santa gloria. Señor Portela. Si a usted le parece, acompáñenme a mi despacho. Como usted indica. Chalea. Un cafecito para... Ah. Hola. Valeria A ver, déjame ayudarte No, yo puedo Anoche me dejaste girando con ese beso ¿Cuándo me vas a invitar a la misión de San Francisco, Javier? ¿Tú decires? Estas horas son las Hermosa experiencia, tenerte a mi lado Canción Un amor que nunca termina, amor Y un tic-tac que se detiene Con un reloj en el corazón Devuélveme Déjame Sus besos que deje morir Bésame De que esta historia puede ser No rompas este sueño, amor Y atreverte a cruzar aquí Los farás infinitos y Que tu destino No rompas este mundo Amén